haciendo entrevistas maravillosas y estuvo en ese lugar y en ese momento. Paola Acevedo, cuéntanos tú qué fue lo que pasó, qué es esto que estamos viendo en imágenes que hemos avanzado. Máfe gordito, gracias amigos en casa, pues nosotros tuvimos la oportunidad de registrar esto en Bogotá, a la altura de la carrera 15, con calle 103. Para sacarlo literalmente de la vía, pues empezamos a registrar en video lo que ustedes están viendo. Detalles cuando ustedes logran darse cuenta de que hay que registrar esa noticia. Claro, inmediatamente nos acercamos y pudimos ver cómo el copiloto se baja del carro, agrede verbalmente a uno de los ciclistas, lo que lleva al otro ciclista a ubicarse frente al vehículo, esperando que llegara la Policía Nacional para solucionar el incidente. Sin embargo, los policías, pues gordito, Máfe, nunca llegaron. Cada segundo que pasaba ahí, los ánimos se ponían cada vez más tensos, hasta que el conductor del vehículo decidió darse a la fuga, por más de que el ciclista manifestaba que lo estaba lastimando. Veamos este momento, por favor. Como lo vieron ustedes, literal, el conductor decidió no escuchar al ciclista ni a los transeúntes, y aceleró el vehículo. Además, las bicicletas estaban metidas en la parte de adelante, pues en la defensa del vehículo, y si no es porque lograron forcejearlas ahí de un momento para otro, pues el desenlace que les estuviéramos contando hoy sería fatal. En medio del caos, con lo sucedido, pues nosotros pudimos hablar. Y siempre usa la bicicleta como medio de transporte aquí en la ciudad de Bogotá, y le preguntamos exactamente por esto, por el incidente. Entonces, este ciclista Rafael, ¿qué pasó después de esto entonces? ¿Ya Rafael tomó acciones? Él estaba diciendo exactamente ahí que la ciudad tomaría, y efectivamente hoy en horas de la mañana, pues instauró la denuncia, y nos contó lo que ocurrió, pues cuadras atrás, cuando inició el altercado, y nosotros no habíamos podido registrarlo hasta ese momento. Pues impresionante. Es supremamente desafortunado, yo sé que así como Maffel, gordito de ustedes en casa, pues se estarán preguntando, ¿qué pasó cuando el conductor emprendió la huida? Pues acá tenemos las declaraciones precisamente de Rafael. Pues los moteros lo alcanzaron, también los grabaron, y aquí tenemos una parte de lo que sucedió justo en ese momento. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues por supuesto, gordito. ¿Qué es esto? O sea, llegaron allá, tenemos el registro de la placa, sonajes que cometieron esta situación, ¿no? Tenemos el nombre de la persona, el propietario del carro, exactamente todas las imágenes, en primicia, las pudo recolectar, lo sé todo, por estar en el lugar de los hechos desde aquí. Lo que queremos es enviar un mensaje a la cordura, porque una persona no puede pasar por encima de la otra así como así. Y además queremos enviarle un mensaje al señor que está siendo denunciado, al conductor del vehículo, y decirle que si quiere brindar su versión de los hechos y contarle a la gente qué fue lo que pasó, pues que se comunique con nosotros y le brindaremos el espacio para que exactamente así como Rafael, el denunciante, pues él también pueda hacerlo. ¡Uy! Dios mío, queda uno así como... Bájale, bájale de unas rayitas, porque es que está todo el mundo comunito, que quita el día de mañana y otro que esté suyo en el carro. Eso, gordo. La necesidad del otro, la correndilla del otro, y por eso uno tiene que, cuando está al volante, imagina una ciudad como Bogotá, y gran parte la llevan los motociclistas y los ciclistas. Incluso, chicos, cuando publicamos en las redes sociales de los he todo el video en exclusiva, encontramos muchos mensajes que apuntaban a que es que los ciclistas son unos imprudentes, es que eso les pasa por estarse atravesando por todas partes. Sea que fuera cierto, como aparentemente no fue en este caso, o sea que sí, nada justifica los actos de violencia. Si a usted llénese de valor, igual siempre va desprotegido el ciclista versus a usted que va protegido por las capas del carro. Y más, les tengo la solución. ¿Cuál? Relajado. Totalmente. Mástica, chicos. Porque hay muchos seguidores... No, 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 no. Es así, para tirarla. Vamos a contar por qué se ha vuelto tan exitoso ese movimiento de bizcochito Y en una de sus caras salieron de un momento de esparcimiento en medio de los sensaciones. Que lo cuente Rosalía. ¿Cómo les parece? ¿Cómo lo de eso se haces? Mucho, mucho, mucho. He visto muchas amigas haciendo... Miendo de Rosalía. Bueno, damas y caballeros, ya está en el centro, lo hace todo. El señor Jair Santrisis próximamente va a cantar y a contar más de una cosita. Además, una de las mejores voces del país. Canta en vivo con su agrupación. En vivo, te lo hace todo con la hambre. Ahora hablamos de esto. Pau, imagínalo. ¿Qué pasó? Yo me enoja que yo iba a ir. Yo iba a ir, pero me enoja que no. No, te partes. Una atracción. Se llamaba Ariel. Su parte no es la atracción. En la primera duración hubiese hecho... No, partes. Tú partes ese tomón, Gordi. ¿Tú qué? Una atracción de un parque de diversiones. Dijeron, la vamos a sacar del estadio. Tenemos una cosa espectacular. Mejor dicho, y le cuento una cosa. No pasó ni el primer día de prueba. Fue cerrada el día de la inauguración por seguridad de los usuarios. ¿Qué fue lo que pasó en este tobogán? Estoy atónita, atónita, gordo, de ver cómo la gente se optaba en esa... Precaución, debieron cerrarlo. Veanlo. Veamos. ¿A dónde qué? O sea, te vas para una atracción y resultas con un dolor lumbar, por ahí de nalgado. ¿Y con cuántas fracturas? Me llamó la doctora Andrea y el doctor Andrés Palomira a decirme que siga el tobogán. Oiganme el... No, 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 no. Es que me pregunto, ¿qué tenía en la cabeza el hombre que hizo eso? La persona que hizo eso. Está sorando él, nuestro invitado especial, ya ahí Santrich. Ya después de estos cortes, mensajes comerciales, volvemos con una de las voces más importantes del país porque va a estar en el concierto de Escoacha. Ya regresamos. Cierra la voz. Te apuesto mi fuerza y mi talísima... ¡Uuuh! ¡Oiganme! Vean que estoy aquí con Paola Acevedo, que es una de las periodistas especialistas en música. ¿Qué opinión tienes tú de ella, Isabel? No, yo no tengo nada que decir. ¿Qué vozarrón tan impresionante leen la música en este género? Está absolutamente pegado, Yair. Muchas gracias. Tócame, tócame. ¿Está de temblan? Es que a lo que nos referimos a lo siguiente. Primero, gracias a los músicos, están tocando en vivo. Voz en vivo de Yair Santrich. Estará con nosotros que tienen muchas cosas que contarnos y que cantarnos. Pero por lo pronto, voy a ir con mi compañera, Maferro de Recierto, Paola. ¿La compañera fue Yair? Sí, maestro. ¿A quién nos quedamos nosotros? No, maestro. Bueno, hágame por favor, me quita la malagueña esa, me pone la tensión, porque ese señor vino también a cantar, pero también a contar. Yo tengo muchos trapitos de sol que sacarle a este caballero. ¿Qué pasó? Y me vas a decir si es mentira o no. Tú acabas de llegar de Canadá. Ajá. ¿O no? Sí, sí, claro. 25 días en Canadá. En Canadá, 25 días. ¿A son de qué? Vea, le voy a decir una cosa. Le voy a nombrar una mujer absolutamente espectacular, rubia, con un cuerpazo. Chantel. ¿La conoce, no? Claro que sí la conozco. Ajá. ¿Se la pasó con ella en restaurantes? ¿Cómo así? ¿O no? ¿Cómo así no? Yo tengo pruebas, pero después de comerciales, me va a contar qué hacía con Chantel durante 25 días en Canadá. Y mandaron la foto de Yair allá. Imagínate, no, todo eso tenemos ya hoy mismo después de comerciales, muchachos. Ahora. O sea, yo soy profundamente ofendida como esposa, no tuya, pero como esposa, alguien más. ¿Cómo así? Yo tenía entendido que tú eras un hombre casado. ¿Cómo así que te vieron en otro país, con otra mujer, espectacular además? No, Gordo, tienes que aclarar eso porque me va a acabar el matrimonio. Yo no estuve en Canadá, que tenía que aclarar eso a usted. No, Gordo, es conmigo. Cuéntame, porque tenemos las imágenes acá. A ver, muestre. No, 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 cuente, cuéntame, si no le saco todo. Cuéntame primero tu versión y luego mostramos las imágenes, ¿listo? Listo. Varios días eso me deja un espectro de posibilidades. ¿Haciendo qué? Haciendo una nueva canción. Ah, bueno, es decir, era un tema profesional. Claro, es un tema profesional. Profesional, Gordito ya me estaba asustando. Estaba aquí con el corazón a mí. No, yo simplemente tengo la información, pero yo quiero cotejarla contigo. Entonces no hay nada... No, Charito, aquí me muestran las imágenes. No, profesional, profesional. Profesional realmente es una gran cantante de Canadá, de padres dominicanos. ¿Sí o no? Primero a usted y luego viene ella. En Soacha el 17 de septiembre. Ah, ya se parte de la mamina de las personas que además aquí le hemos anunciado en el canal 1 que ya estamos allá en el gran homenaje al Gran Combo de Porte. No, mentiras, en su casa no van a volver a recibir nunca más. Amorcito, no. Este hombre es juicioso. Yo creo que la esposa fue la que le dijo, ah, sí, no, que no, fueron a grabar allá, ahora tráigala acá, a ver si es que es cierto que solamente era un tema laboral. Perdón, voy a tener que hacer... Discúlpeme, discúlpeme, voy a partir de esta entrevista de una noticia de última hora. Bueno, porque primero aquí, después por ahí, como nos llenamos la boca, les queremos contar y compartir con ustedes que una noticia que le habíamos presentado aquí, no sé todo, hace algo... Ay, pero qué noticia tan linda. Bueno, mire, estamos nuevamente hablando del amor, es que renazca, porque ya vamos a solucionar el problema que el gordito se acaba de... No, eso ya está aclarado, Chancé simplemente es una colega, va a venir a Colombia. Fíjense que este señor ha abierto fronteras, y no cualquier fronteras. Ahora, Yair canta en chino. ¿Qué? Pues, Yair. No, fue una experiencia única, nunca me ha pasado, y fue un reto, un reto porque cualquier artista no se ha... Y entonces yo decía, de qué está pasando, no les está gustando, ¿qué hago? No sé, me bajé de la tarima, y ya ahí comenzaron ya a darme la mano, a tomarse la foto, y al final, todos esos chinitos bailaron conmigo en la tarima. Nosotros, yo te... De estos sí no tengo videos, ¿cierto? ¿Malditos? ¿Lo tenemos por ahí? En el inicio de la canción, en Inicia cantando en chino, yo la vi esta mañana, que realmente es sorprendido cómo hace uno, porque... ¿Por qué tareas? Me aprendí cómo se dice espejo, en chino. ¿Cómo es? Aquí estoy yo. ¿Cómo se dice? Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. ¿Usted va a mejor cantar? Sí, sí. ¿Usted va a mejor cantar? Déjame que yo meta la cuchara, pero... Ok, vamos a cantar, vamos a cantar, porque si lo tenemos aquí, hay que aprovechar. ¿Con qué canción nos despedimos? Bueno, vamos con esta canción bien famosa, bien conocida, por tu maldito amor. ¡Colombia! Besos, chao, si no recuerden más nada, amor, tranquila, porque no sé que ni nada.